Un total promedio de más de 2.600 controles de alcohol test logró realizar durante este último verano la campaña Control Cero Alcohol que el senda práctico en comunas como La Serena, Coquimbo, Valle y Yapel y Vicuña. Lo anterior fue posible gracias a la inestimable colaboración de carabineros y el personal que elaboró la ambulancia condicionada especialmente para estos efectos. De esta manera se puso cierre a esta campaña disuasiva como la calificaron autoridades que apoyaron esta medida y que por lo demás buscarán que la misma tenga mayor presencia al menos en periodos de feriados largos en nuestra región. Queremos seguir con este trabajo, estamos haciendo las gestiones para contar con esta ambulancia durante los meses de marzo o diciembre y si no es así, ojalá contar con esta ambulancia para los fines de semanas largos o para las ocasiones especiales como las fiestas del 18 de septiembre, quizás en vacaciones de invierno y durante, ojalá, todos los fines de semanas largos que van a ser muchos durante este año. Así que vamos a seguir trabajando muy de la mano con carabineros de Chile en el trabajo de fiscalización porque nos queremos hacer presentes, queremos dar a entender a la comunidad que no podemos manejar bajo la influencia del alcohol. Un componente vital para realizar este tipo de fiscalizaciones fue personal de carabineros que colaboró al buen éxito de la campaña. Yo diría que lo destaco en cuanto a la cantidad de personas que fueron detenidas por conducir en esta duridad un total de tres durante el mes de febrero, un total de seis en ambos periodos por lo tanto eso indica, no es cierto, que la cota de detención por este factor haya estado baja es sin duda que el efecto disuasivo surtió efecto. Eso mismo nos comentaban los equipos de trabajo en terreno de carabineros que ellos sostenían que la gente era evidente una mayor responsabilidad. Y para el Senda, sin lugar a dudas, significó un trabajo novedoso donde se puso a prueba la capacidad de persuadir a lograr cambios de conductas de parte de los automovilistas. Cumplimos con la meta trazada, cumplimos durante todo febrero, se redujeron los accidentes Carabineros maneja una cifra de cuatro fallecidos a comparación de nueve del año pasado pero no sabemos si es por la influencia del alcohol porque eso es un proceso que hay que seguir. Espero que no lo sea así porque estuvimos en cinco comunas de la región de Coquimbo haciendo una fuerte fiscalización y la lección que nos deja esto es que tenemos que seguir. ¡Gracias por ver el video!